Hola comunidad, somos Santiago Salazar y Oscar Rodríguez, el equipo de diseño y comunicaciones de la escuela virtual PNUD. En estos momentos te queremos hacer una serie de preguntas. ¿Te imaginas poder compartir ideas, fotos, videos o experiencias de manera rápida y fácil en nuestras aulas y espacios virtuales? Queremos vincular una app que pueda hacer eso a ellas. Entonces te queremos preguntar. Sí, mira, las apps van a ser gratuitas y queremos preguntarte, son solamente tres cosas y es si en estos momentos cuentas con algún dispositivo como un smartphone o tablet o tablet. Lo otro es si realmente te gustaría que esta iniciativa estuviera dentro de nuestros espacios para poder compartir justamente esas experiencias. Y lo otro es, nada, es muy sencillo. Acá va a haber un formulario en la parte de abajo donde tú nos podrás contar justamente estas preguntas y compartir qué apps tú has manejado o tienes en mente que nos puedan servir justamente para nutrir este espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Salud.